¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¡Súbelo, súbelo! ¡Ah, ah! ¡Súbelo ahí! ¡Willy, oye! ¡Willy, todo malo, lo voy a hacer aquí! Es una sorpresa que venía para la televisión, tú, eh! ¡Bien, con cuatro, ¿eh? Hola, soy un trino, hay ganas al yargón, hay ganas al yargón, háganos al hijo, ah! ¡¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No. ¿Dónde está, quiénes son? ¿Dónde está, quiénes son, yo? No. ¿Dónde está, quiénes son? No. Un de vaso para nada, un de los bienes, la mano, hasta ya el capital tragónde, las mentes de ab Springs, yac Sorasa no está 버�ido. Nadie. quedar con correz. Calственo el teléfono. Nos vemos muy � There, Dédate ahora los dos hebogeles, Cómo el aire no te caen, ni confíes, Clárate ahora. Yo, prof 피odeja me confía de Haca, Yo, que no se compíe mujeres. Maradie, podría ser fuente. ¡Gracias!